Música Mirar al mundo en su derredor Hambres, envidias, criminalidad Por donde quiere existe la maldad Y muchos piensan que ya no hay solución Vives cundido en la oscuridad Estás cansado de tanto pecar Mas hoy te digo que si hay solución En Jesucristo tienes la salvación Hoy ven a Cristo y su paz te dará Hoy es el día de tu salvación Abre tu corazón Recibe bendición Hoy es el día de liberación Dios quiere romper tus cadenas Hoy es el día de tu salvación Abre tu corazón Recibe bendición Hoy es el día de liberación Dios quiere romper tus cadenas Que te atenó Música Mirar al mundo en su derredor Hambres, envidias, criminalidad Por donde quiere existe la maldad Y muchos piensan que ya no hay solución Música Y deshundido en la oscuridad Estás cansado de tanto pecar Mas hoy te digo que si hay solución En Jesucristo tienes la salvación Hoy ven a Cristo y su paz te dará Hoy es el día de tu salvación Abre tu corazón Recibe bendición Hoy es el día de liberación Dios quiere romper tus cadenas Hoy es el día de liberación Dios quiere romper tus cadenas Que te atenó Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de liberación Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de liberación